Música Que tal cracks amantes de los regates chidos Sean bienvenidos a un video supremo en el cual aprenderán 3 trucos de sus jugadores favoritos Escuchen esto, Neymar, CR7 y Messi serán los estelares que abrirán esta maravillosa sección Adiós amigos, hoy aprenderás 3 jugadas de estos jugadores para que así puedas humillar a tus oponentes Y ahora si con todo el derecho puedas decir, estos trucos me sirven Música Así que papitos chulos, empecemos con este poderoso top 3 Música Vamos a empezar a explicar el primer regate, el cual es simplemente fabuloso y realizado por el crack Neymar Este regate se puede aplicar en cualquier parte del campo y es importante que nuestro oponente Se encuentre a un costado donde vamos a empezar a hacer este regate En mi caso yo soy diestro, así que voy a empezar con la pierna derecha Primer paso, jalaremos el balón con la suela de nuestra pierna dominante de forma lateral Hacia nuestra dirección no dominante y cuando este se encuentre a mitad de camino Haremos el clásico corte de CR7 con nuestra pierna no dominante Dirigiéndolo un poquito hacia atrás Y al hacer esto el balón quedará a nuestras espaldas Así que lo siguiente será hacer una finta como si fuéramos a llevarnos y conducir el balón Como lo están viendo en su pantalla Recuerden bajar su centro de gravedad al momento de hacer este paso Para que así el movimiento se vea más creíble y el rival pueda caer aún más fácil Tercer y último paso, con el rival ya despojado de nuestro camino y el balón casi sin movimiento Saldremos disparados conduciendo el balón con la parte interna de nuestra pierna no dominante Combina estos sencillos pasos y así tendrás una jugada bersayesca al estilo de Neymar El tip que te doy es que al principio practiques demasiado esta jugada Lo hagas paso a paso para que así te puedas acostumbrar al movimiento Y ya cuando la quieras sacar en un partido lo hagas super chido ¡C отк M ¡Suscríbete! Segunda jugada cracks y quién más que el mismísimo comandante para estar on fire con este top 3 Para este skill es necesario hacerlo en cualquier esquina del campo rival Ya sea izquierda o derecha y que nuestro rival se encuentre persiguiéndonos a nuestras espaldas Primer paso cracks, conduciremos el balón dirigiéndonos hacia la línea de la banda Y cuando ustedes crean que sea conveniente o peor aún, cuando ya el oponente se encuentre muy pegado Frenaremos y le daremos un pequeño toque con la parte interna de nuestra pierna dominante Pasándolo por atrás de nuestra pierna de apoyo Al momento de hacer este tipo frenada estaremos girando nuestro cuerpo Para que así ahora el rival quede enfrente de nosotros Pero cuando estemos dando esta vuelta y el balón se encuentre en movimiento Le daremos un golpe al balón con la parte externa de nuestra pierna no dominante De forma lateral hacia nuestro lado izquierdo Y con esto dejaremos estancados a nuestro rival Si se dan cuenta este regate es parecido a la famosa ruleta de Zidane Pero con diferencia que aquí ocuparemos partes internas y partes externas de nuestros pies El consejo que te doy para este skill es que al momento de hacerlo Lo realices de manera rápida, veloz Para que así el rival no sepa lo que estamos haciendo Y al último lo podamos sorprender ¡Vamos allá! Rematamos esta recopilación hermosa de regates con el mismísimo astro argentino Lionel Messi Cabe mencionar que este crack no es fan de hacer regates con los pies pero lo hace excelente con el cuerpo Y para este tercer regate nos basaremos en ello Es importante recalcar que para este movimiento se puede hacer en cualquier parte del campo El balón estático sin movimiento y el rival debe de estar enfrente de nosotros Vamos a darle con el primer paso el cual es darle un pequeño toque al balón con la parte interna de tu pierna Dominante de forma diagonal y cuando este se encuentre en movimiento haremos dos fintas Una con nuestro pie de apoyo como si fuéramos a salir conduciendo el balón Hacia donde le dimos el toque en un principio al balón y la otra finta la haremos hacia el otro lado Recuerden que para hacer estas fintas es importante bajar nuestro cuerpo, nuestro centro de gravedad Para que así el movimiento se pueda ver un poquito más fluido Una vez terminado el paso anterior completo lo siguiente es hacer otra finta de igual manera sin tocar el balón Hacia nuestro lado no dominante Y en ese momento ahora si saldremos conduciendo el balón con la parte externa de nuestro pie dominante Dirigiéndolo hacia nuestro lado fuerte o derecho Ahora combinaremos estas tres fintas y el toque final y con esto tendremos un quiebre sublime El consejo que les brindo es que al momento de hacer estas fintas las hagan muy creíbles cracks Para que así el rival esté tambaleando cuando hagamos estos amagues Y así lo podamos sorprender y podamos salir sin ningún problema a nuestro lado Que queremos que es nuestro lado fuerte conduciendo el balón como todo un jefazo ¿Qué tal les pareció este top 3 cracks? En mi opinión creo que es algo único ya que ustedes aprenden tres jugadas de jugadores top en un solo video Así que si quieren que esta sección se quede apóyenla a full para que tengan más videos chidos Y ustedes puedan aprender muchísimos regates Comenten aquí en la parte de abajo de que otro jugador quieren que hagamos un tutorial Sin más por agregar me despido soy su amigo el vecino hasta luego